Ana Claudia Talancón explicó que Perfectos Desconocidos, la película que protagoniza donde es dirigida por el cineasta Manolo Caro, es una historia que retrata los problemas actuales que involucran toda la sociedad, las redes sociales y la vida sin el afamado celular. La verdad es que es una película súper actual y creo que aparte de divertirte te va a hacer pensar bastante sobre qué tanto escondes en tu celular. ¿Será que ella podría dejar su móvil a la vista de todos? ¿Tendrá algo que esconder? Ella nos platica. La verdad sí, pero este, yo no esconder, pero creo que todos escondemos algo, aunque sea algún texto, no sé, con tu mamá que dices, chin, no debí haber criticado así, o no sé. Trato de utilizar el teléfono para comunicar cosas que tengo con mi trabajo, más que para estar obsesionada todo el tiempo con él. Por otro lado, Ana Claudia Talancón expresó el orgullo que le dio ver a Manolo Caro, publicar su postura ante el rumor que aseguraba él realizaría una bioserie sobre la gaviota. Que lo apoyo con todo mi corazón, me parece un hombre muy valiente, muy centrado, muy coherente y definitivamente tendrá sus razones. Claro, y yo respeto y valoro sus razones y las apoyo. Cualquier persona valiente me hace sentir orgullosa, y más mi director. Pero hablando de estos temas de libertad de expresión y de ser criticado por mostrar una postura ante una figura pública de la vida política, ¿será que Talancón haría lo mismo que el director? Aquí nos platica. Si me están levantando falsos, pues si aclaras, ¿no? Pues yo ahora sí que cada quien. Con imágenes de Jorge Alós, informó para La Cuchara, Rodrigo Montiel.